... Guillermo Sacomano en una charla que tuvimos con Cartago, que tiene que ver mucho también con sus inclemencias como escritor, ese oficio tan violento, como decía Rodolfo Walsh, y una extendida charla después de haber brindado a él una conferencia magistral en la legislatura neuquina. Seguimos con ese trabajo, hoy en vivo acá en Cartago. ¿En qué proceso estás después de un maestro? Una vez que editás el libro, se manufactura, se distribuye, ¿qué pasos han seguido? Bueno, es muy curioso porque en más de un sentido yo creo que es mi libro predilecto, porque como me dijo alguna vez Antonio del Maceto, lo mejor que te puede pasar con un libro es que se convierta en causa, más allá de que me fue bien con otro libro, gané premios, etc. Pero este libro cobró magnitud y velocidad sin que el nanovalvo, su protagonista, y yo, porque es un libro a medias, digamos, yo no hubiera escrito este libro sin la experiencia oral del nano, la experiencia del nano contada. Empezó a cobrar vida propia en escuelas, universidades, en programas de enseñanza de educación popular, empezó a circular entre los lectores, empezó a circular en militancia, empezó a circular en medios electrónicos, empezó a circular fotocopiado. Es decir, el libro fue ganando un pulgo que nosotros no... ¿Eso no te había pasado? Sí, alguna vez me pasó con Bajo Bandera, que fue el libro que contaba anécdotas de la Colimba, o historias de la Colimba, un libro centrado en la Colimba. Había tenido sus ediciones y cobró su repercusión a partir del asesinato del soldado Carrasco. Y bueno, tuvo su pequeño aporte a la eliminación del servicio militar obligatorio. Pero acá se produjo rápidamente un fenómeno que nosotros no ignorábamos, nos íbamos manejando. De golpe nos llamaban de una universidad, de pronto nos llamaban de un colegio. En esta provincia, y no solo en esta provincia, empezamos a hacer todo el recorrido de institutos de formación docente desde Chosmalal hasta Langostura. Es decir, vos decís, a ver, ¿cómo es esto? Con una recepción muy importante de parte de los docentes, aquellos que son de alguna manera los maestros de los maestros en los institutos de formación docente, y los pibes, el piberío. Entonces, el libro tuvo también, creo que una gran repercusión por la experiencia política del nano y por lo que el nano vuelca en cuanto a su conocimiento de las enseñanzas de Paulo Freire. Digamos, que es la educación popular, si no la enseñanza pública, la educación como transacción, el otro tiene un saber, es decir, no soy yo el que me la hace toda, yo el docente, sino que esto es un diálogo y un cambio de información. Además, la educación a lo que propende es al despertar de la conciencia y a la liberación del ser humano, digamos, a tomar conciencia no solo de las contradicciones sociales, sino de una sociedad en la cual es necesaria la justicia, el reparto de la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. El libro cobró, ya te digo, una velocidad que de pronto nos encontramos con que la editorial ahora lanza una tercera edición en formato bolsillo y esta edición recibe una buena acogida de parte de la legislatura de Neuquén que decreta el libro de interés provincial. Y hoy tuvimos un acto en la legislatura donde también hubo institutos de formación docente, docentes, etcétera, creo que arriba de 200 personas había, en su mayoría jóvenes, en coincidencia con el juicio por la escuelita que ayer se dictó sentencia donde el NANO estuvo vinculado como víctima y como declarante. ¿Eso no te da pie también como para reescribir algo del libro o hacer, no sé, otra continuación? Porque también es como, yo no sé si es un epílogo, pero es como una historia también... Mirá, en un momento lo tuvimos pensado, en un momento pensábamos buscarlo en final al libro cuando terminara el juicio. La justicia fue lenta, y si bien hay condenas, va a haber apelaciones a las condenas, va a haber un requerimiento de mayor condena para algunos. Entonces no está del todo terminado, digamos, se cumplió la parte principal, esto es lo que hablábamos con Emila Brune, que es una de las propulsoras también del libro. Entonces, a partir de este hecho que es el apoyo de la legislatura para el libro, volví a Neuquén, vuelvo siempre por acá, ya soy jeta conocida en Neuquén, y vamos a Zapala y a Chosmalal esta vez, vamos a dos lugares más, aparte de Neuquén capital. Pero te digo, lo que sorprende es, yo he sacado otros libros mientras sacaba a un maestro, ¿no? Yo soy de trabajar a veces dos libros al mismo tiempo, si bien este libro me abdujo en el momento en que lo estaba trabajando, me exigió una concentración, porque se trataba de prestarle atención al nano en sus inflexiones, en sus inflexiones, en su manera de contar, en su tono, tratar de reproducir ese tono que él tiene entre campero y culto, entre criollo y... ¿Puedes reproducir eso en un libro? ¿Has logrado...? Yo creo que, mirá, la manera de lograr la reproducción de su registro fue, yo grabé al nano, después lo desgrabé, iba mandándole capítulos, hubo montaje, compaginación, hubo un trabajo de edición como en un film, en un video, pero la parte más importante creo que fue sobre el final, que yo me venía acá a Neuquén para que él leyera los capítulos, quería que leyera los capítulos porque me daba la impresión de que al leer la transcripción, si él se solemnizaba, no había efecto, pero si los leía coloquialmente, entonces el efecto estaba logrado, no el efecto de la oralidad total, pero al menos lograba una amenidad en el relato, que es muy propia de... el nano concibe la educación como un relato, como una narración, si vos no sabés narrar, no podés estar frente a un aula, si no sabés hacer interesante el saber, no podés transmitirlo, si vos no amás aquello que contás, que intentás didactizar, para usar un término neologismo, no podés. Entonces, bueno, ese fue uno de los momentos así, cumbres de trabajo del libro, de mayor exigencia. Hay una impresión de... te lo pregunto porque sos un trabajador de las letras, digamos, un artesano en los relatos, no deja de impactarse cada vez que te lee, creo que eso es alucinante, que te movilice así una palabra, o algo escrito. Y me quedaba pensando que hacía poquito, y te lo tiro como un disparador, vi un documental de Orson Welles, que es un ídolo mío, digamos. Todo el mundo me habló del documental ese. Es tremendo. Hay una parte que él habla de que no hay misterios, que él los detesta y dice algo que es tremendo. Yo te lo digo como un disparador. Dice, detesto a los especialistas en fotografía, en iluminación y en cine. Dice, es un trabajo que cualquier persona inteligente en dos días lo aprende. No hay misterio, hay que ponerse a trabajar. El misterio está, el misterio creo que, bueno, el misterio no se transmite. Es decir, eso es lo primero que hay que tener en claro. Es decir, uno maneja determinados instrumentos, tiene determinadas argucias, sabe determinados trucos, pero con los trucos vos nos construís un relato. Como decía Carver, no trucos. Hay un momento que, dice él, que el escritor no tiene que ser el tipo más inteligente y canchero del barrio. Tiene que ser un tipo capaz de ponerse frente a un par de zapatos y verlos con otros ojos, darles una mirada nueva. Me estoy refiriendo a los tamangos de Van Gogh, si querés, ¿no? Dicen, ¿qué es un par de tamangos lo que pintó Van Gogh? ¿Pero qué refleja esa pintura? Tiene toda una historia, una carga, un peso. Yo estaba leyendo últimamente, porque a mí me gusta leer no solo aquellos textos de ensayo que tienen que ver con la literatura, sino que tienen que ver con otras disciplinas. Por ejemplo, estaba leyendo las cartas de Matisse, las cartas a Teo de Van Gogh, y estaba leyendo las cartas de Cezanne. Cezanne dice, lo atractivo es la naturaleza, hay que mirar la naturaleza, pero es ver cómo incorporás esa naturaleza en vos para poder transmitirla. Esto no te lo enseña nadie. Es decir, esto es algo que tenés que trabajar con un máximo de honestidad intelectual, de no impostar la voz. O si vas a emplear la voz de otro, como este es el caso de muchos otros relatos, es parar la oreja. Esta es una lección que me dio Viñas una vez. Una vez estábamos con Pedro Orgambide y David Viñas en un bar de corrientes, en la época en la que venían los cartoneros, venían los primeros piquetes, era la crisis, la debacle del 2000-2001. Y creo que David me preguntó que estaba escribiendo, yo no me acuerdo que yo estaba escribiendo en la época, y me dice, hay que parar la oreja, hermanito, hay que parar la oreja, ¿no? ¿Cómo parar la oreja, David? Me dijo, hay que escuchar la calle. Hay que escuchar. Nadie te enseña a escuchar la calle. Tenés que salir y escucharla. Y ver qué sentís y qué te pasa con eso. Ahora, claro, por el solo hecho de escuchar, no todo el mundo es escritor, no todo el mundo puede reproducirlo. Tenés que tener un sentimiento, tenés que tener, si querés, cierta ideología del corazón. No, 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 no. Aten es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia.